Sí, por suerte justo el Bicentenario nos encuentra en la presentación del Encuentro de Guayaquil, que es una película que nos llevó mucho tiempo, casi cuatro años de trabajo, pero más que nada de investigación, y con un elenco formidable. Pablo Echarri, Anderson Ballesteros, Arturo Bonin, Naya Aguada, Juan Palomino, Miriam Lanzoni, Eva de Dominici, M, la verdad un elencaso, un elencaso. Y basado en la obra de uno de los hombres que yo más admiro, que es el doctor Pacho O'Donnell. Hay un encuentro entre ellos dos, entre el libertador y el protector, donde San Martín claramente le va a pedir ayuda para poder sostener el IMA, que ya estaba siendo asediado por los realistas, y fue a pedirle específicamente tropas y armas. Y bueno, en el lapso de dos días, sabiendo que el libertador Bolívar necesitaba esas armas y esas tropas, y llegan a un punto realmente de discusión álgida, donde buscan ponerse de acuerdo y saber verdaderamente de qué estaban hablando, de la libertad. La verdad que estoy muy feliz y agradecida a Nicolás Capelli, que me dio la oportunidad de poder hacer el remedio de escalada. Fue un personaje histórico muy importante para nosotros, y yo lo estudié en la escuela, lo aprendí en libros, y tener que interpretarlo como actriz fue un desafío hermoso. Es una película sobre todo muy humana, muy cercana. Vamos a ver a estos dos próceres realmente fuera del bronce, o sea, de carne y hueso, eso es algo que se palpa en los primeros minutos. Gracias.